Las infografías son representaciones gráficas de ideas, procesos, que queremos que se puedan entender de manera muy fácil, ya que tienen muchas imágenes y poco texto, por lo tanto, en un vistazo se pueden entender mucho más fácil que si nos tuviéramos que leer un texto de 30.000 páginas. Son muchas las herramientas que se pueden utilizar para crear infografías, pero en el vídeo de hoy os traigo una que se llama Design Cap, que aparte de hacer infografías nos va a permitir hacer muchas otras cosas y que seguro que te va a gustar y vas a utilizar en muchas otras cosas que tengas que hacer de diseño. Si quieres saber más sobre Design Cap y cómo puedes utilizarla para crear infografías impactantes, quédate, que empezamos. Para hacer nuestra infografía, como os decía, hoy os traigo una herramienta nueva, ¿vale? Que nos sirve para no solo hacer esto, sino para hacer cualquier tipo de diseño que necesitemos para nuestro día a día de una manera súper profesional y que veréis que os va a quedar súper chulo. Entonces, nos venimos a Google y escribimos Design Cap y veis que vamos directamente aquí a la página web. Dentro de la Home veis que tenéis un resumen de las cosas que se pueden hacer. Os habla de las plantillas, de por qué usarlo, ¿no? Que es verdad que es cierto que puedes ahorrar muchísimo tiempo y definitivamente dinero, que es muy fácil de usar, que es una herramienta súper potente con un montón de opciones para editar tus diseños. Veis que aquí tenéis algunas de las cosas que se pueden hacer. Nuestra infografía que ahora entramos, presentaciones, póster, bueno, invitaciones, flyer, post, para las redes sociales, lo que queráis. Entonces, vale, echadle un vistazo porque de verdad que es una herramienta súper súper potente y que estoy convencida que os va a gustar porque además, si estáis acostumbrados a otros programas, vale, de diseño online, veréis que tiene plantillas distintas a las habituales. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a utilizar siempre lo mismo, pero necesitamos darle una vuelta o lo que sea y aquí vais a encontrar muchísimas plantillas. Quedaros hasta el final del vídeo porque Design Cap va a tener la amabilidad de donarnos tres licencias pro para sortear entre aquellas personas que vean el vídeo y al final del todo os vamos a dar los detalles sobre cómo podéis participar en este sorteo de tres licencias. Design Cap es una opción más económica que otros programas que existen ahí fuera y que también son muy buenos, o sea que es una opción a valorar para todos aquellos que a lo mejor no queráis hacer un desembolso de 8, 9, 10 dólares al mes. Veis que esta versión es más económica, tenéis siempre una versión gratuita, luego una básica que son 5 dólares al mes y luego la versión Plus que son 6 dólares al mes que realmente no es una gran inversión y si vais a hacer diseños con cierta regularidad yo os aconsejo revisar todas estas plataformas que existen, opciones y comprar una de ellas porque de verdad que la vais a utilizar. Como os digo, vamos a sortear tres licencias Plus así que no te pierdas el tutorial y al final te cuento cómo. Para haceros una sesión le dais aquí a Sign Up Free, podéis hacerlo con Facebook, Google, vuestros datos, bueno, es bastante fácil y una vez que ya estoy dentro le doy aquí a Get Started Now. Una vez dentro veis que la interfaz es bastante simple, bastante intuitiva, aquí tenéis el tipo de diseños que podéis hacer, ¿vale? Tenéis aquí la opción de ir buscando, tenéis la opción aquí de elegir, pues es un diseño de marketing, es un documento, algo para redes sociales, eventos y luego aquí os van apareciendo, por ejemplo, todas las plantillas que hay, ¿vale? O sea, dentro de la categoría de marketing, pues tenéis la infografía, que es lo que nosotros vamos a hacer, pero también hay otras opciones. Aquí luego podríais acceder a vuestros diseños, a las fuentes o crear un diseño nuevo, ¿vale? Si le dais a Criar, crear un diseño nuevo, tenéis la opción de elegir el tamaño o de elegir uno ya configurado y como estábamos hablando, en este caso nosotros vamos a diseñar una infografía. Así que pinchamos y veis que ya estamos aquí con nuestra hoja para empezar a diseñar, para empezar a dibujar y empezar a montar lo que va a ser nuestra infografía. A mano izquierda veis que ya tenéis lo que son las plantillas, ahora mismo están categorizadas por popular, pero si le dais aquí pueden ser por recientes, ¿vale? Las últimas que se hayan subido. Estas que tienen aquí el diamantito son las versión pro, versión premium, ¿vale? Y vais a ver ahora que tenemos muchísimas infografías entre las que elegir. Entonces, ya sabéis que aquí es cuestión de ver cuál es la que más encaja con vuestro diseño, ver cuál es la que os gusta y editarla. Entonces, elegid la que os guste. Nosotros vamos a darle, por ejemplo, a esta de aquí. Veis que se nos empieza a cargar, que aquí se nos va poniendo todo. Aquí, a mano derecha, en la parte inferior, podéis configurar el zoom de la imagen para que os aparezca absolutamente todo, ¿vale? Aquí tenéis el tamaño. Y aquí, a mano izquierda, tenéis el menú, ¿vale? Dentro del menú tenéis, por un lado, la parte de elementos, que tenéis, pues, líneas, formas, lo que son los frames, que son los marcos, los que podéis insertar imágenes. Tenéis flechas, tenéis muchas otras opciones, ¿vale? Pues aquí, bocadillos, algo escrito a mano, música, en fin. Tenéis un millón de cosas y tenéis también el buscador, ¿vale? Que si pincháis, veis que tenéis distintas categorías. Pues, por ejemplo, aquí, mensaje. Y os aparecen aquí los elementos. Recordad que estos elementos de aquí son los que son plus. Luego tenéis la parte de fotos, ¿vale? Que tenéis las fotos categorizadas por tipo de imagen, ¿vale? Para que os guste, pues, por ejemplo, tecnología. Ya sabéis, aquí le dais a lo que queráis, elegiríais la foto y la podríais editar. Tenéis la parte de gráficos, ¿vale? Que esta está muy chula porque es muy completa y podéis meter los gráficos que vosotros queráis. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí, que son gráficos, ¿vale? Si le dais aquí a editar, veis que podríais retocar, que ahora lo hacemos, ¿vale? ¿Cuáles son los datos? Pues, de en vez de 86, que sean 55. Y entonces, estos serían 45. Y veis que podéis elegir el tipo de gráfico, en fin, muy interesante. Tenéis la opción de subir vuestras imágenes, ¿vale? Dando aquí a Upload. Tenéis la opción de editar el texto o añadir texto. Aquí tenéis ya algunos textos que están diseñados por si os encaja. Luego la opción de trabajar con módulos, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí, que es como un conjunto de diseños. Si queréis introducir en vuestra infografía algo por el estilo, pues aquí tenéis algunos que ya están diseñados. Y luego la parte de trabajar con el fondo, ¿vale? Pues, por ejemplo, si le damos aquí y le ponemos este fondo, veis que nos lo cambiaría, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en lo que es nuestro diseño. Vamos a darle aquí. ¿Cómo editamos texto? Pues, nos ponemos sobre él, doble clic. Y podemos ir cambiando el texto que queremos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, sobre el texto, veis que cuando nos posicionamos, aquí arriba tenemos el tipo de letra. Hay muchísimos para que elijáis el que queráis. Recordad que siempre tenemos que elegir alguna letra que vaya en consonancia con lo que es el mensaje que nosotros queremos mandar, ¿vale? No tiene sentido que utilizamos letras raras. La simplicidad siempre va a ser vuestro aliado dentro de los diseños. Aquí tenéis el tamaño, ¿vale? Para poder colocar vuestro diseño como queráis. El color, que veis que tenéis aquí una paleta de colores predefinida. Y luego tenéis la opción de, si le dais aquí al más, de poner el código hexadecimal de vuestro diseño, ¿vale? Podéis moveros aquí como vayáis queriendo para que vaya en consonancia a lo que os decía con vuestra marca. Una vez que lo tenéis, le dais a que sí, ¿veis? Y ya os lo ha cambiado. Luego, si el tipo de letra lo permite, una grita, cursiva, subrayado y aquí la parte de hacer mayúscula, minúscula. La alineación del texto, ¿vale? Esto es la parte de trabajo de texto que tenéis en cualquier sitio. Luego el espaciado, ¿vale? Para que podáis editarlo como queráis. Y luego aquí tenéis la alineación dentro de lo que es la página. Las distintas capas. Si queréis duplicarlo, ¿veis? Le dais aquí y tendríais el texto duplicado. Y luego si queréis borrar algún tipo de elemento. Dentro de las formas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, tenemos por aquí, veis que está el consejo, esto está agrupado. Le dais aquí a Ungroup y ya lo tendríais por separado. De forma que podemos trabajar por un lado con lo que es el texto. Que nosotros, por ejemplo, aquí o a mano izquierda, tenéis de cara a los espacios, ¿os acordáis? Tenéis algunos colores que pueden encajaros o no. Pero si lo que vosotros queréis es la forma, igual que hemos hecho con el texto, ¿vale? Simplemente elegís el color que a vosotros os gusta. Ya colocáis aquí lo que es vuestro mensaje y tendríais que ir haciendo esto en base a la información que vosotros queráis trasladar, ¿vale? Recordad que de cara a una infografía tenéis que utilizar más imágenes que texto porque lo que queréis es que de un simple vistazo podáis ver lo que os aparece. Entonces tenéis esto en cuenta. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos todo esto de aquí y le damos a borrar, ya hemos borrado una de las secciones porque esto, como veis, va por secciones. Y aquí queremos dejarlo en menos porque vamos a añadir un elemento. Os recomiendo buscar en inglés, ¿vale? Porque os va a parecer mucho más que si lo hacéis en español, pero bueno, es bastante fácil. Pues mirad, podéis dar aquí al elemento que vosotros queráis para que vuestra infografía tenga todavía más iconos, más imágenes, ¿vale? Si, por ejemplo, elegís un elemento y le seleccionáis también al texto dándole a Shift, podéis agruparlo o podéis alinearlo, ¿vale? Si lo dais aquí a alinear, le dais a agrupar, ya lo tendríais, ¿vale? Vamos a darle aquí al color del elemento, vamos a ponerlo amarillo, por ejemplo. Y de esta forma ya os digo que podríais ir montando, vamos a darle aquí para que veáis. Nuestra infografía de una manera muy fácil que no nos va a llevar nada de tiempo, como habéis visto es súper económica y lo único que tenéis que hacer es pensar en la representación que queréis hacer y cuando ya tengáis vuestro diseño, veis que aquí se nos va guardando de manera automática. Le dais aquí a la parte de Download para descargar, veis que podéis imprimir o descargar. Le ponéis título, elegís el formato en el que queréis descargarlo, veis que PNG y PDF son formatos Premium. Le dais a Download, aquí ya se nos está descargando. Descargando y veis que ya tendríamos nuestra infografía montada. Como os decía, dentro de Design Cap tenéis muchísimos, muchísimos, pero de verdad muchísimos diseños y plantillas para que podáis elegir la que más os guste y simplemente adaptarla. Y ahora sí voy a contaros cómo podéis participar en el sorteo de esas tres licencias Pro por un año que nos están dando desde Design Cap. Vamos a sortear dos en el canal de YouTube y una en la cuenta de Instagram. Para el sorteo de YouTube es muy fácil, simplemente tienes que estar suscrito al canal y dejarnos en los comentarios para qué crees que te va a servir Design Cap y por qué te gustaría ganar esta licencia gratuita. Y para poder ganar la licencia que vamos a sortear en la cuenta de Instagram tienes que seguirnos y dejarnos un comentario en el post sobre el vídeo explicándonos por qué crees que debes ser el ganador de esta cuenta de Design Cap. Y una vez dicho esto, solamente me queda decirte que espero que el vídeo te haya gustado y te haya resultado de utilidad como siempre. Si ha sido así, ya sabes, déjanos un like. Si tienes preguntas, déjanoslas en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre esta y otras herramientas que te van a servir en tu día a día en la oficina no te olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Anímate a entrar en Design Cap y probarla para familiarizarte con la herramienta. Por mi parte, te dejo por aquí un par de vídeos más para que puedas seguir aprendiendo y te espero en el próximo. Adiós.